Empezá ahora. Yo tengo una casa muy lejos de aquí, con puertas de pelas y un mal de cristal. Y cuando me da esa masa allá del sol, me rea Jesús que está, que en mi vivero. Yo tengo una casa muy lejos de aquí, con puertas de pelas y un mal de cristal. Y cuando me da esa masa allá del sol, me rea Jesús que está, que en mi vivero. Me rea Jesús que está, que en mi vivero.